¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarles. Esta es parte de la información que va a dar a usted este domingo 10 de noviembre en la edición sin presa y digital de El Sol del Centro, el diario al servicio de la región. Un total de 6 antros y bares fueron sancionados y clausurados de manera temporal por quejas de ciudadanos que consideraron molesto el alto nivel de la música o ruido en su interior, así como por excederse significativamente en el horario de decir al público Así le dio a conocer el director de reglamentos del Ayuntamiento de la Capital, David Ángeles Castañeda. En más información para todos ustedes, durante la Semana Nacional para la Gente Grande, Licea, detectó que 1.201 personas de más de 100 años tienen depresión, 1.015 alteración de memoria y 2.154 diversos síndromes geriátricos. Por esta razón se busca implementar políticas de salud que prevengan en los adultos jóvenes y menores de 40 años la prisión de estos padecimientos. En otro lado de cosas, para la Iglesia Católica es preocupante que a dos meses de concluir el presente año se haya rebasado ya la cifra histórica de suicidios en territorio estatal, hecho que nos cuestiona como sociedad y debe ser un llamado a atención para aportar soluciones y trabajar desde nuestra trinchera. Hasta este fin de semana se tiene el registro de 152 personas que durante este año han decidido escapar por la fuerza falsa, contra 145 que lo hicieron a lo largo del 2018. El año con incidencia más alta de esta problemática había sido 2017 con 150 casos. Por otro lado, el municipio de Aguascalientes, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, suma esfuerzos con el CRIT Aguascalientes en el desafío Reforestatón, mediante el cual lograron la meta de plantar con 250 árboles en el Parque México. En información publicíaca, un nuevo asignato se registró este sábado en una vecindad de la Colonia España. El hecho ocurrió en la calle Álamo, donde dos sujetos aburridos de una motocicleta interceptaron a la víctima y la acribillaron a balazos para posteriormente darse la fuga. El ahora fallecido acababa de ser dejado por un taxi en su domicilio. Y en los deportes, el óvalo Aguascalientes, México, luce impecable. Los corredores están listos y la gente con boleto en la mano para recibirse el domingo, la onceava y penúltima fecha de la Alaska Peak México Series, donde un total de 50 autos estarán peleando las mejores posiciones de cara al cierre de temporada en el Autódromo de Rosemar Rodríguez en la Ciudad de México. Encuentre usted el detalle de esta y mucha más información en la edición sin presa digital del Sol de Centro de este domingo 10 de noviembre de 2019. Por su atención, muchas gracias y un buen fin de semana.